Ayer fue otro día trágico en Rosario, de verdad hay una especie de desbande criminal. Ayer le quisieron robar el auto a un tipo en pleno centro, al lado de dos escuelas. Hubo tiroteos, la sensación que hay de verdad es que la calle está libre en Rosario. Y nada, ayer escuché por primera vez a un funcionario provincial, lo digo con franca sinceridad, decir algo interesante. Sí, sí, están escuchándome a mí decir algo bien del gobierno provincial. El subsecretario de Prevención, Alberto Mongia, dijo algo que no es momento de hablar de estadísticas, sería irrespetuoso para las familias que perdieron un ser querido hablarles de estadísticas. Y sí, sí, celebro la expresión de Mongia porque las últimas expresiones del ministro era hablar de estadísticas, de presuntas comparaciones, de que fíjense cómo han bajado, digo, a nadie le interesa hablar de cuántos o más o menos comparados con tal o tal año si no tiene que ver con una decisión política de efectuar algún tipo de medidas o tomar algún tipo de medidas. A nadie hoy en Rosario le alcanza que le hablen de números, ni de los que eran en el 2019, ni de los que eran en el 2020, ni del 2014, porque en realidad lo que la gente está requiriendo de manera urgente es más policía en la calle, más policía en la calle, mayor presencia policial, mayores operativos de prevención. Ayer el intendente de Rosario, casi en un estado de hastío, Pablo Javkin, reclamó más fuerza de seguridad en la calle porque todo tiene un límite y de verdad da la impresión de que no hay límite en Rosario hoy. Y no hay límite. Yo elegí este fragmento de un noticiero, creo que de Canal 3 de Rosario, que ayer, digamos, hacía una nota en torno a lo que le había ocurrido a un hombre al que casi le sacan a balazos el auto, pasó al lado de una escuela y a una cuadra y media de otra escuela. Y me quedo con la reflexión final de una vecina, que es como cualquiera de nosotros que con un poco de calma después de la calentura hace una reflexión respecto a lo que les pasa a los rosarinos. Y me parece que es una expresión inequívoca de la sensación colectiva que tiene Rosario. No hoy, sino de hace muchos meses. Y que me parece que no parece haberse tomado nota en ningún lado. Nadie sabe dónde está el ministro de Seguridad. Nadie sabe, desapareció. Hace un buen tiempo que hizo un par de notas, habla generalidades, pero la verdad desapareció. Da la sensación de que ahora es como que confirmamos que no hay ministro de Seguridad directamente en la provincia de Santa Fe. Yo sé que pasa esto en Rafaela, sé que pasa en Reconquista, sé que pasa en cada una de las grandes ciudades y sé que pasa fundamentalmente en Santa Fe, donde tenemos niveles de violencia desconocidos. Pero me quedo con este fragmento de esta nota en Canal 3 de Rosario, porque me parece que es una descripción del hartazgo de la gente. Y la verdad, la gente está harta de excusas, está harta de discursos, está harta de análisis y quiere que empiecen a tomar decisiones. Ayer me dijo un policía, lo voy a leer textual porque no quiero equivocarme, pero me escribió un policía muy dolido, me dice, la gente está cansada, nosotros estamos atados de pies y manos. Digo nosotros porque los que queremos hacer las cosas bien, que somos muchos, no tenemos recursos, no tenemos autos, nos hacen la vida imposible, nos prohíben hablar con la gente, nos prohíben, dice, tenemos un estado de persecución absoluto, pero la gente nos putea a nosotros. Y tiene razón, es un policía, es un policía. Y escuchen lo que dice esta vecina y lo que no quiso decir el vecino al que casi le roban el auto, ayer en pleno centro de Rosario, a plena luz del día. Véanlo, véanlo. Se tranquilizó. ¿Y estos delincuentes eran jóvenes? ¿Cómo eran? Descríbamelo. Sí, tendrían 20 y pico de años. Bien vestidos estaban, no era nada que uno se pensara de que había... Bueno, vamos a ver si podemos dialogar con el titular de la Renault Kangoo, que es este hombre de remera con rayas verdes, que está aquí en estos momentos, propietario del vehículo sinistrado. Señor, discúlpeme, lo quiero interrumpir un segundo, por favor. No, no quiero hablar. No, no quiero hablar. Usted, bueno, es el propietario de esta Renault Kangoo. Imagino el susto, la conmoción. Está bien, no quiero hablar, ya está. Bueno. Está muy nervioso, un hombre que actuó muy bien y decir que no le... No, no, no se embatató, nada, tiene familia, están cansados la gente. Por eso no quiero hablar. Bueno, vuelvo a repetírtelo con tranquilidad, que se vaya Zahín. Rosario sangra, todos los días matan. ¿Por qué no se va? No puede con Rosario. Él no tiene el carácter, no tiene los huevos suficientes, Zahín. Andate. Si había muerte, ¿qué decías? Está la pistola, todo. Que se vaya. Que nos tenemos que unir Rosario para que se vaya él. Que se vaya. Yo digo, ¿qué está esperando el gobernador querellante? ¿Qué está esperando que ocurra en Rosario? Porque esto que dice esta señora es una señora de barrio, un testigo de un incidente violento, de un abordaje. ¿Qué está esperando? ¿Qué están esperando de verdad? Para tomar decisiones que le devuelvan a la gente algo de calma. Yo sería un cretino y un hipócrita si le pongo a Zahín o a Perotti la responsabilidad original de la violencia y el delito en Rosario. Sería de una altísima hipocresía de mi parte. Creo que en Rosario hay problemas de todo tipo que están cruzados y que requieren de soluciones. De todo tipo. De inclusión, de control del narcotráfico, de control del menudeo, de control en los barrios al enfrentamiento de bandas. El problema es que lo que había se desarmó. Lo poco que había se desarmó. Y la policía está absolutamente desarticulada. Entonces, después de 15 meses de diagnóstico, de discursos, de interpretaciones, de apotegmas académicos y de sabiduría de despacho, lo que pasa hoy en Rosario es mucho peor a lo que pasaba. Porque ya no solo no está lo poco que había, poco o mucho que había, sino que además hay una percepción muy clara, incluso del personal policial, de que están descabezados. De que no hay mando. De que no hay jefe. De que están atados de manos y que además tienen un nivel de presión. Lo hablábamos el otro día con una diputada, y creo que nos lo contaba Santiago, un oyente de Cañada. La sensación que hay es que la policía está paralizada, desarmada, sin recursos para patrullar y que la calle está abandonada. Entonces, digo, no solamente ocurre lo que ocurre en los barrios marginales donde se tirotean y se enfrentan los soldaditos para defender el territorio. Pero no, también ahora hay una liberación de la calle. Hay una liberación de la calle. Y esto va a terminar con una pueblada. Pero, a ver, gobernador, se lo digo con toda la franqueza que puedo. ¿Usted está esperando que haya una pueblada? ¿Qué está esperando? Un rosadeazo, digamos. ¿Qué está esperando que salga la gente harta y queme la ciudad? Por culpa de su inacción. Digo, no hay más vuelta. Se tiene que ir Zahín. Se tiene que ir. Fracasó porque se quebró su relación con la policía y se quebró su relación con la gente. Nadie confía en él. Cada vez que habla, brota más, perturba más, enoja más. Entonces, digo, es una decisión política. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo nosotros, ¿eh? Hace mucho tiempo. No es el ministro que necesita Santa Fe. Santa Fe necesita urgentemente un ministro que tenga buen vínculo con la fuerza de seguridad, que tome decisiones y que ejerza el mandato sobre la policía. O sea, no vuelvo al discurso de los spots de campaña y de la promesa de lo que venían a hacer y no saben hacer. Porque lamentablemente ya está claro, no lo saben hacer. Mintieron. Ahora tienen que gobernar. Pero en el contexto del gobierno, digo, muchachos, tomen decisiones. Alguna decisión para el lado de la gente. Para el lado de la gente. Alguna decisión que le demuestre al vecino de Rosario, de Santa Fe, de Rafaela, de Reconquista. Que están preocupados. Que están ocupados. Así que celebro al funcionario de la provincia que dijo, no es momento de hablar de estadísticas. Porque, claro, van a decir, che, hay dos muertos menos que el año pasado. Estamos mejor. Pero, mira, no importa. No importa si hay uno, dos, cinco, diez, quince más o quince menos. Lo que importa es que Rosario está desbordada. La gente está desbordada. Y percibe esa sensación de que no puede salir a la calle. Porque lo que ven es morir, asaltar, robar. Basta. Basta. Yo sé que si lo digo yo es peor. Pero digo, basta, gobernador. Basta. Usted prometió paz y orden. Y es un desastre esto. Es un desastre. Entonces, hagan algo. Por empezar, saque. Póngalo a Zaguín de asesor, si quiere. Si usted quiere que le guste a Zaguín, póngalo a Zaguín al lado suyo. Póngalo a Zaguín. Pero ponga a alguien en el Ministerio de Seguridad que sepa de gestión pública. Que sepa de gestión pública. Porque Zaguín a lo mejor es un gran académico. A lo mejor en teoría maneja. Pero habla de Amsterdam. No de Rosario. No de Rosario. Y Rosario es una ciudad compleja que requiere soluciones como las que en su momento administró Medellín. En su momento administraron algunas ciudades europeas muy violentas. Y algunas ciudades norteamericanas. Pero para ello hace falta políticas concretas. No leyes generales. No discursos académicos. Políticas concretas. Mando policial. Planificación. Patrullaje. Eso desapareció. Y le repito algo que yo lo digo con franqueza. Porque creo que estoy convencido de esto. Usted podrá hacerle todas las críticas que quiera. Y podrá encontrar todo lo que quiera en la Policía de Santa Fe. Pero es la que tenemos. Y hasta que tengamos una policía nueva. Pueden pasar 10 o 15 años. Y no puede dejar a la población 10 o 15 años a su merced. Entienda. Entienda. Que usted no se puede dar el lujo de dejarnos sin seguridad pública 10 o 15 años. Hasta que usted entienda que se van a cumplir los procesos de los nuevos policías. Eso es delirante. Y es insensible además. Basta, Perotti. Sáquelo a Zahín. Tome de una decisión política. Ponga un ministro que sepa. Ponga un jefe de policía que sepa. Y deje de jugar con esto. Porque lo que pasa todos los días es que muere gente. O pasan como este señor que está asustado. Después de haber sufrido un robo en el que casi pierde la vida. Y no quiere hablar porque está asustado. Y no está bien vivir así. Es mal vivir. Basta, gobernador. Basta.